Las señales aparecen por todas partes, ¿no? Nos sorprendió la actitud de un guardaespaldas, Nasa. Sí, y estamos hablando del guardaespaldas de Taylor Swift, porque se dio a conocer en las últimas horas también que uno de sus guardaespaldas dejó justamente el tour para combatir en Israel. Acá estamos viendo las imágenes de este guardaespaldas. Se hace muy conocido más que nada hace muy pocas semanas porque empezó a hablar mucho de lo que cobraban los guardaespaldas. Por eso las imágenes de los guardaespaldas se hicieron más familiares, más conocidos entre los fanáticos que siguen todo el tour. Pero ahora se dio a conocer esta noticia y él dijo estoy parado del lado de la humanidad. Y acá estamos viendo uno de los famosos videos de guardaespaldas cuidándola a ella, pero que ahora se desligó para unirse a las fuerzas de defensa de Israel. No se sabe el nombre, sí, por supuesto, se hicieron conocidos, por eso que les contaba hace un ratito. Pero acá estamos viendo las imágenes y ahora la confirmación que justamente se unió al ejército. Y son Rowling.